voy a estrenar lo que compre 25 pesos muy bueno bueno necesito para ir al trabajo con las llantas todas que me voy a poner aquí porque necesito las manos promete como esto es una ban de trabajo tiene que ponerle adelante creo que lleva 50 libras vamos a conectarlo mira que largo tote más largo que la ban entonces tiene 11 libras y yo sé que este es tamar como es una mancita de carga la llana hay que tener 40 libras le vamos a poner 40 y buenísimo 30 me gustó porque se apaga solo y es muy pesado